¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos aquí en este espacio informativo a través de la señal de Síntesis Televisión transmitiendo totalmente en vivo desde Tijuana, Baja California. Vamos a empezar con las noticias, no sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales, nos puede encontrar como Síntesis TV en cualquiera de ellas y claro, nuestra plataforma SintesisTV.com.mx. Estas son las noticias del día. Comenzamos. Hasta el día de hoy, a mediodía, ya se reportan más de 16 millones de casos con coronavirus. Para ser exactos, 16 millones 824 mil 259 personas infectadas y Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con 4 millones 390 mil 491 casos. México se sitúa en el sexto sitio con más casos en el mundo. En cuanto a decesos, la Universidad de John Hopkins contabiliza 662 mil 222 mil, ocupando México el cuarto lugar a nivel mundial en esta estadística. Se acumulan también 402 mil 697 casos de COVID y 44 mil 876 defunciones. En Baja California, la última actualización de este miércoles indica que van 13 mil 218 casos de COVID-19 y 2 mil 598 decesos por esta causa. Y entre tantas noticias, una buena. Baja California descendió una posición en el Estado Nacional por defunciones a causa de este virus, ocupando hoy el cuarto lugar por debajo de Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Por casos positivos acumulados, se mantiene en el sitio número 10 a nivel nacional. De acuerdo a la última actualización del avance de la pandemia en el Estado, Baja California contabiliza 13 mil 218 contagios acumulados y 2 mil 598 muertes relacionados con esta enfermedad. En las últimas 24 horas, el Estado sumó 27 decesos y 77 nuevos casos confirmados. El secretario de Salud en el Estado, Alonso Oscar Pérez Rico, dijo que el promedio de muertes diarias desde el inicio de esta pandemia en la entidad ya es de 18. Sobre los casos activos, el funcionario de Salud dijo que a nivel nacional, Mexicali, se mantiene en la misma posición en las últimas 24 horas, es decir, lugar número 35 con 245 casos. En Senada ocupa el sitio 55 con 162 y Tijuana se ubica en el número 61 con 141 casos activos. A nivel estatal, Baja California disminuyó sus casos activos registrando este miércoles 567. En Senada es el único municipio que subió en este rubro, mientras que San Quintín se mantiene con la misma cantidad del día anterior. Mexicali, Tijuana, San Felipe, Tecate y Playas de Rosarito, bajaron sus activos. Baja California el día de hoy continúa en lugar número 10 en total de casos acumulados confirmados y el día de hoy estamos ya en lugar número 4 en total de pacientes que han perdido la batalla. Arriba de nosotros se encuentra ya Veracruz con 2,625, Estado de México con 6,222, Ciudad de México con 8,789. Nosotros tenemos el día de hoy 2,598 pacientes que han perdido la batalla y por debajo de nosotros ya se encuentra Puebla con 2,294. En medio de esta enfermedad o mientras pasamos toda esta pandemia, hay personas que se dedican a compartir el bien y esto lo hacen en Playas de Rosarito. Precisamente familias de Playas de Rosarito tienen una opción única para liberar el estrés sin exponerse al COVID-19 y además aprenden surf con los profesionales. Nuestra compañera Yolanda Morales nos cuenta de qué se trata. Por eso la gente viene a Rosarito, más que nada los del sur de California, por la calidad de sus olas y porque no hay mucha gente surfeando. El sur ya es un deporte olímpico. Bajo Figueroa tiene 10 años, ha pasado 19 semanas en pandemia, 137 días, el 36% del año. Este 2020 como a ella y a todos la vida nos cambió. Ahora ve en la posibilidad de acudir al mar un nuevo camino. Es muy padre porque yo no pensé que iba a poder venir a surfear en la pandemia. A veces están muy grandes las olas, a veces están muy chiquitas, pero está muy padre el campamento. Como majo, decenas de niños originarios de Rosarito y Tijuana asisten a clases de surf en el horario que el ayuntamiento de este municipio lo permite, de 7 y media a 9.45 de la mañana. Tienes este momentito y lo aprovechas al máximo, te cargas de energía, de vida. Ahora sí que a seguir con la pandemia y seguirnos cuidando, pero al aire libre es lo mejor. La escuela de surf locales tiene más de 15 años de trabajo en Rosarito y la coordina Carlos Luna. Decenas de niños forman parte de esta escuela que ahora brinda otros servicios en medio de una pandemia. Nosotros llegamos aquí a la playa entre 7 y media, 7.40 y nos retiramos 15 minutos antes. Les pedimos a la demás gente que viene a ejercitarse, que viene a disfrutar de la playa, que también lo haga, que no tiene que andar la autoridad tras de nosotros y respetarlo. Eso sí nos gustaría que se extendiera más, que fuera por las tardes, porque mucha gente trabaja, entonces no tiene esta oportunidad y el mar es una gran oportunidad para salir de tu casa, salir del estrés que se vive por esta pandemia. Se atiende a menores de lunes a viernes, donde se practica la sana distancia y el cuidado. Ahorita tenemos grupos de 15, 17 niños, nos separamos en tres grupos para que se cumpla lo de la sana distancia y no estar todos en una sola área y si el 75 por ciento, el 90 por ciento de los niños son niños que ya han venido antes, entonces para nosotros se nos facilita más. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Informo para síntesis en Rosarito, Yolanda Morales. Tras cuatro meses de no poder atender a clientes en establecimientos, el gremio de agencias de viaje en Baja California reporta pérdidas por 34 millones de pesos, además de considerar encontrarse ante un panorama desalentador para lo que resta el 2020. Carlos Cruz, integrante de la mesa directiva del organismo representativo del sector, describió que desde el inicio de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, los negocios sufrieron la disminución de ingresos debido a la suspensión total de la actividad turística en el mundo. Luego, al prolongarse el confinamiento, también se perdió la mejor época del año para viajar, que representa la temporada de verano. En este panorama, urgen a los distintos niveles de gobierno, se les permite reabrir las agencias de viaje que siguen cerradas por ser consideradas actividades no esenciales, indicando que las empresas del rubro se han preparado para implementar los protocolos necesarios que eviten la propagación de esta enfermedad. pues ya llevamos cuatro meses nosotros con oficinas cerradas, entonces esto la verdad ha venido a perjudicar, pero considerablemente la situación económica de todos, porque no hemos recibido ingresos, o sea, han habido meses en que hemos salido con cero, cero ingresos, más sin embargo, la mayoría tenemos locales comerciales rentados. Ustedes bien saben que un local comercial en alguna plaza, pues, muy concurrida o algo, son rentas demasiado caras, son pagos en dólares, tenemos que estar solventando aún así la nómina de todo el personal, darles el seguro social. Algunas hemos hecho algún convenio con empleados para aminorar esta carga, esta carga de costos de operación, pero bueno, la situación está tremendamente difícil. Esperemos pronto se solucione todo esto. Vamos a una pausa y volvemos. entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. ¿Ya viste lo complejo que son los planes y promociones que ofrecen las otras compañías celulares? En Easy solo para nuestros clientes tenemos un solo plan, Easy Móvil. El plan que por solo 250 pesos al mes te da datos, llamadas y SMS ilimitados. Así de fácil. Esto no es una promoción, esto es el nuevo Easy Móvil. Elige creer en ti. Elige Universidad Xochicalco. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura. Pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias. Concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Vive el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero. Elote Cerdes, 12.50. Agua Natural Pureza Vital, 11.50. Jugos Jumex, 3 por 9.50. Vive el verano a lo grande en ley. Es momento de enlazarnos hasta el municipio de Ensenada, donde nuestra compañera Cristel Gómez, jefa de información de síntesis, está y nos va a platicar cuál es la situación, en qué va este municipio, en torno a toda su, vaya sus movimientos, toda esta parte en donde no dejaban entrar a personas que no fueran actividades esenciales. Cristel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel, qué gusto saludarte. Gracias. Acá, Ensenada, donde, bueno, la situación ha cambiado un poco después de la última vez que vine, en alrededor de abril. Para empezar, bueno, como comentamos, entre las autoridades, nos saludan mencionando que el comportamiento de la epidemia de Ensenada puso a que podría convertirse en el epicentro de la epidemia aquí en Baja California. El día de hoy, creo que ya estaba encendada en el número 55, nivel nacional, en contra pasos activos. Sin embargo, las autoridades también están conscientes que ya son cinco meses de actividades paralizadas. Entonces, poco a poco han empezado algunas actividades. Uno de los principales cambios es que ya no están esos filtros de adición a la entrada de un centro. Ahora, porque ya no consideran que es un riesgo el de los visitantes. El riesgo está dentro del municipio. Es decir, que la transmisión está dentro de los mismos entrenamientos y no ya son casos de importación. Ahora, lo cierto, se está dentro de la ciudad. Hay que continuar con las actividades y los horarios también. Es decir, que a partir de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana, ninguna persona puede estar en la calle. Ahora bien, estoy hablando con el director de alcoholes y espectáculos del ayuntamiento de encendada. Él nos comenta que poco a poco han estado siendo, bueno, las actividades han estado abriendo, pero esto no detiene a la revisión. Al contrario, han solicitado mayor taxional para poder hacer estas supervisiones. Y al momento, en estos cinco meses, llevan más de cuarenta lugares multados. Estamos hablando de sanciones de más de cuarenta mil pesos y solo seis conmercios. Hablamos con el grupo sobre que las cifras parecen ser muy pocas para el nivel de tanto de población como de comportamiento de la epidemia. Es un mejor momento que se han dicho hasta atrás a presidimientos, ya cuando somos la tercera advertencia, como ya se procede a la multa. Eso es por parte de la inspección. Y sobre comercio, bueno, ya son solo quinícolas que están abiertas, son casi doscientos restaurantes, alrededor de una ventana de gimnasios, y bueno, aproximadamente también estarán abriendo casinos. Es decir, como poco a poco están volviendo a esta nueva normalidad. Crisel, para finalizar, ¿las playas se mantienen abiertas o cerradas? Bueno, precisamente aquí tenemos la turística donde, bueno, ya sabes, donde está el emblemático anuncio de encenada. Las playas se encuentran cerradas, sin embargo, sí que puede pasar en ciertos lugares con filtros. Hay unos filtros donde aquí obligatoriamente que usen el cubrebocas, se toman la temperatura, el gel antibacterial, y sí, bueno, fuimos, hemos recorrido en la mañana alrededor de las once, que no es una hora donde haya mucho apuro, pero la gente, y bueno, sí, tienen que estarles llamando la atención para que se pongan las cubrebocas. Yo creo que eso, ¿te acuerdas lo que comentamos con algunos comerciantes del área? Es como parte de esta educación, o de irse aprendiendo que tienes que tener esas medidas ahora con el COVID-19. Perfecto. Crisel, muchísimas gracias por esta información. Estaremos pendientes. Claro que si no se pierda, pues estaremos detallando todo lo que está sucediendo aquí en el municipio de hace nada, así que no se pierdan los próximos espacios en esta semana. Muchísimas gracias. Y precisamente nos vamos a quedar en Ensenada porque ante el COVID-19 la delincuencia, la violencia no se detiene. El alcalde de Ensenada, Armando Ayala, informó que los elementos ejecutados en los últimos días estaban relacionados con la delincuencia organizada. El oficial que fue víctima de un ataque la mañana del martes no contaba con arma asignada porque se había negado a que se realizara el antidoping. Ante el involucramiento de oficiales con la delincuencia organizada en ese municipio realizan cambios en la estructura policial retirando a los malos policías que estén dentro de la corporación. El alcalde manifestó que tras los primeros cambios dentro de esta corporación se ha registrado un decremento del 11% en los hechos delictivos durante el último mes. La mayoría de los casos donde se han visto inmiscuidos policías en casos de homicidios son que tienen que ver en algún aspecto, alguna relación con el crimen organizado. Entonces, este, ese es el resultado pues de también querer ir avanzando, que se presentan algunos casos como este. Nos preocupan, sí, nos ocupan también y es por ello que los homicidios de alto impacto nos han venido a trabajar en una coordinación más estrecha con las federaciones y Estado precisamente para firmar estos convenios, tener refuerzos, tener más equipo, tener más vigilancia. Bien, Ensenada ya está trabajando sobre la reapertura del comercio, pero ahora nos vamos a Mexicali. ¿Qué sucede en la capital del país? Continúa la reapertura de actividades económicas y esta vez las autoridades del municipio autorizaron la reapertura de hoteles en San Felipe, pero solo para residentes de Mexicali y las playas públicas continúan cerradas. Esta semana los hoteleros del puerto de San Felipe entregaron a la autoridad municipal los protocolos sanitarios que aplicarán para poder abrir al público en esta pandemia, que incluyen operar con un máximo del 30% de ocupación. Gracias a este acercamiento, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, anunció que este próximo fin de semana reabrirán sus puertas los hoteles de San Felipe, pero únicamente para residentes del municipio. Al 30% de su capacidad y con reservaciones para turismo mexicalense, turismo local. Hay que recordar que la restricción a Mexicali es únicamente en donde permitimos el ingreso a residentes mexicalenses. Marina del Pilar dijo que si bien es cierto, se está reactivando paulatinamente la economía, la recomendación a todos los mexicalenses sigue siendo quedarse en casa y aplicar el distanciamiento social, así como todas las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades de salud. Las playas públicas como el Malecón también seguirán cerradas, pero no las de los hoteles. serán estos negocios los responsables de implementar los protocolos sanitarios en la playa. Las playas públicas continúan cerradas, el Malecón continúa cerrado y en los hoteles se van a determinar los protocolos para que en las playas puedan estar familias con sana distancia. Por último, la alcaldesa advirtió que si se presenta algún brote de COVID, no dudarán en cerrar de nueva cuenta los negocios no esenciales del municipio. Ellos saben, ellos saben que la reapertura también pues se corre el riesgo de volver a cerrar, pero tenemos ya cuatro meses y medio con el comercio cerrado y pues tenemos que ir adaptándonos a esta nueva normalidad poco a poco de manera gradual. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Regresamos a Tijuana, en donde vecinos afectados por la caseta de cobro de playas de Tijuana dijeron tener la esperanza de que esta semana se dé una solución al cobro de peaje para los residentes que se ven en la necesidad de pasar por este punto y que deriva un gasto para 12 mil personas que viven en esta zona. Esto tras el anuncio del gobernador del estado, Jaime Bonilla, de tratar dos puntos con el gobierno federal y que beneficien a los afectados con la entrada de una tarjeta que les permita el libre acceso y que solo tendría un costo único de 100 pesos por dicha tarjeta o que la caseta de cobro será reinstalada en un punto que quede fuera de la ciudad y no divida a playas de Tijuana como actualmente sucede. Ahorita pues es una propuesta, esperemos en Dios que sí se lleve a cabo y pues el acuerdo pues ya sabes, ¿no? El gobernador lo leyó, hay los dos puntos que son los 100 pesos del chip, estamos totalmente pues estamos de acuerdo, ¿no? Oye, estar pagando las millonadas que pagamos anualmente a 100 pesos único pago, pues no, yo creo que está súper bien, ¿no? Porque ya la caseta está dentro del municipio, ya está dividiendo la delegación de playas de Tijuana y según lo que entendí que la orden del presidente fue no, entonces que se vaya al límite con el municipio de Rosarito. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿No estás harto de tu compañía celular? ¿Ya viste cuánto pagas por un giga? Presentamos para nuestros clientes EasyMovil, nuestro nuevo servicio de telefonía celular con datos, telefonía y SMS ilimitados por solo 250 pesos al mes, con una red confiable y la mayor cobertura. Esto no es una promoción, esto es el nuevo EasyMovil. Elige tu futuro, elige Universidad Xochicalco, institución de excelencia académica formando líderes. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea, elige la justicia y estudia la licenciatura en derecho, plan cuatrimestral, turno matutino y vespertino. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Universidad Xochicalco, siempre adelante. ¿Qué sucede en el mundo deportivo? Nuestro compañero Jorge Camacho tiene los detalles. Vamos a ir con esta increíble noticia de los Chargers de Los Ángeles al haber hecho ya un contrato de extensión con Joey Bosa para tenerlo en las condiciones de 5 años con 135 millones de dólares, lo que es el contrato más lucrativo en la historia de algún defensivo en la NFL. Así el conjunto del Rayo se podrá mantener más tiempo con el Casa Mariscales que lo ha seleccionado desde el 2016 y ha dado también algunas sorpresas para tener el índice más alto de victorias para un pass rush en la temporada pasada de 23.1% superando a Aaron Donald entre varias figuras que también están en la NFL. Incluso se recuerda amigos, le quedará pendiente para el equipo de los Chargers cuál sería el siguiente objetivo pensando en alguien como Mike Williams, Keenan Allen de los contratos a renovar. Pasamos ahora en lo que es en la NBA a lo que es cerca de este arranque del mini torneo y se dio la buena noticia en que no hubo casos positivos de COVID-19 siendo la segunda ocasión de forma consecutiva en que tiene saldo blanco la asociación de baloncesto profesional allá en Estados Unidos teniendo esta oportunidad de arrancar con sus actividades de acuerdo a lo que será Jazz de Utah en contra de los Pelícanos de Nueva Orleans y por supuesto la batalla de Los Ángeles de los Clippers contra los Lakers. Pasamos ahora en esta noticia local amigos en el cual el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana hace una cordial invitación a la comunidad de participar en los cursos de senderismo ya que se ha visto mucho de estas actividades en Tijuana y Rosarito más que nada dando a conocer que este curso vía Zoom se hará el 12 de agosto y hay una inscripción a partir del 7 del mismo mes registrándose por supuesto en imdet.dpest.gmail.com con su nombre, número de teléfono o edad en caso de ser docente escribir la escuela a quien representa. El cupo limitado es de 80 personas. Más noticias amigos en www.sintesistv.com.mx Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted tiene algún problema legal o de inmigración llame a los abogados de Bankers Hill Luffer. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Luffer puede ayudarte. Llama al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos están listos para atenderte con honestidad y respeto. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Quieres datos ilimitados en tu celular? Si eres cliente de Easy te damos datos, llamadas y SMS ilimitados. Sí, escuchaste bien. Datos ilimitados. Para que puedas disfrutar del contenido que más te gusta. Una red confiable y con la mayor cobertura. Todo por 250 pesos al mes. Esto no es una promoción. Esto es el nuevo Easy Móvil. Hospital del Prado. Siempre al servicio humanitario. Amigos de la California, deseando que tengan un excelente miércoles. Recuerda que tenemos una cita mañana jueves en Punto de las 8. Y vamos a celebrar la amistad. Sí, no es 14 de febrero, pero es el Día Mundial de la Amistad. Además, si tú quieres conocer un poco sobre la araña bailarina, una científica le va a platicar de qué se trata. Y bueno, ¿sabes cómo maquillarte cuando tengas todas estas videoconferencias por Zoom? Te vamos a pasar los mejores tips para que no te veas toda podonga. Nos vemos mañana. ¿Qué horas? A la suerte. A la suerte. A la suerte. A la suerte. Autoridades de la Fiscalía General del Estado no encontraron rastros de Diana o sus pertenencias durante los cateos realizados la semana pasada en dos predios ubicados en la colonia Divina Providencia y Rancho Las Flores, donde vivía Manuel N., principal sospechoso de la desaparición forzada del estudiante de la Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Iram Sánchez, fiscal central, informó que la investigación sigue su curso después de lograr que el principal sospechoso permanezca en prisión preventiva. Manifestó que se siguen analizando algunas evidencias encontradas en los dos domicilios cateados debido a que hasta el momento no han obtenido una declaración del imputado. Ya en prisión íbamos a empezar a practicar otras técnicas de investigación. Entre ellas fueron dos cateos, uno en la Divina Providencia y otro en, creo que Rancho Las Flores se llama. Se practicaron, no hubo los resultados que buscábamos, pero sí encontramos otras cosas que se van a incorporar a la carpeta de investigación, no el resultado principal que nos llevó a sus puntos. Seguimos con el desahogo de otras técnicas de investigación, buscando varias cosas, entre ellos el teléfono de Liliana. El día de ayer por la tarde, un hombre fue asesinado en el patio de su propia casa, ubicado en la colonia Morelos. Los hechos se registraron un poco después de las 4 de la tarde, entre calle Ignacio Ramírez y Talcidpam, de mencionada colonia. Después de recibir el reporte de disparos de arma de fuego, agentes policíacos acudieron a la vivienda, en donde localizaron el cuerpo sin vida del hombre, así como al menos siete indicios balísticos calibre 380. De forma simultánea, otro hombre fue ultimado en la colonia Chihuahua en plena vía pública. Finalizamos este noticiero, nos vemos el día de mañana.